Hoy se conmemoraron los 21 años de la avalancha en el relleno Doña Juana. La analista política María Fernanda Carrascal llamó la atención sobre el no pago de una indemnización de 240 mil millones de pesos a los afectados. La Defensoría del Pueblo respondió. Según Carrascal, quien publicó hoy una columna sobre el tema en el diario Publimetro, los damnificados no han sido indemnizados como lo ordenó un fallo judicial. La cifra de 650 mil, 630 mil es una cifra aproximada y se tiene en cuenta que son las personas que hicieron llegar su carpeta a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo asegura que los afectados no llegan a los 650 mil como lo asegura Carrascal. La sentencia determina un grupo de beneficiarios directos, aproximadamente 2.300. De estas personas a 2.100 ya se les pagó en su totalidad la indemnización. La entidad también confirmó que las demoras en el proceso se han debido a que se debió contratar a un tercero, es decir, la Universidad Nacional. La cantidad de posibles adherentes ha significado para la Defensoría una dificultad en una respuesta oportuna de las personas. Para Carrascal también hay dudas en la transparencia del proceso. Ese dinero definitivamente debe estarle generando un rendimiento a la entidad. Lo que yo hago como pregunta, y esto sí no lo puedo afirmar, es quién es, quién o qué entidad se está beneficiando con esos rendimientos. No hay ningún producto financiero a nombre de la Defensoría del Pueblo. En octubre comenzará un nuevo proceso de notificación de afectados. Gracias.